La cifra ha sobrepasado los 2.000 muertos por COVID-19 en El Salvador. Hasta la fecha se registra un total de 2.742 decesos por esta enfermedad. Las personas que viven o comercializan alrededor de los cementerios están preocupados por este incremento de muertes, tal es el caso en el municipio de Usulutane. Sí, sí, no sacamos venta, tenemos que ver si correteamos en las colonias, que a veces está calmado, pero sí se vende su poquito también. No evitamos venir porque como tenemos niños, solo les preguntamos a los muchachos de que encargados de eso y pues no venimos porque es peligroso para los niños. Estos afirman que las ventas les han disminuido en los últimos días debido a esta situación. En dicho municipio hay dos cementerios, que según el encargado, la mayor cantidad de muertos se ha registrado en julio, donde se contabilizan 15. Bueno, fíjense que como les digo, desde el mes de marzo fueron dos, los primeros dos que se enterraron aquí fue de COVID. En el mes de abril hay por 5, en el mes de mayo hay por los mismos 5, pero en el mes de julio se hubieron 15 solo de COVID, con protocolo, que es lo que nosotros sabemos, hasta donde nosotros sabemos, 15 hubieron en julio y agosto, ahí similar. De ahí se ha venido bajando, aquí lo más que hay al mes son 10 o 12, lo más. Además agregan que cuando se lleva a cabo entierros con protocolo se cierra el cementerio para evitar más contagios. Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia en el mes de marzo, aquí fueron de los primeros cementerios donde se enterraron COVID. Entonces de parte de la alcaldía, los principios, de parte de la alcaldía se abrían los orificios para enterrar y ha habido un protocolo estricto, aquí se cierra el cementerio, inmediatamente viene un encierramiento COVID, una hora antes se cierra el cementerio. En los últimos días las estadísticas por muertes de COVID-19 en El Salvador han aumentado. Las edades más vulnerables rondan entre 40 a 80 años. A diario el Ministerio de Salud informa de 9 a 13 decesos por COVID-19 en las últimas semanas, teniendo en cuenta que la nueva variante Delta ya se ha detectado en el país. A la población salvadoreña las autoridades le siguen haciendo el llamado a seguir cuidando los protocolos de bioseguridad. Con imágenes de José Zelaya, Marcela Hernández, TVM El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!